Buenas tardes, bienvenidos a la 36ª edición del Foro de Karate Virtual, un espacio formativo internacional dedicado a promover la unicidad del karate y de las diversas artes marciales. Hoy contamos con la presencia de un reconocido maestro, el Hanshi Gustavo Gondra, quien desde Buenos Aires nos compartirá una presentación titulada La difusión del Wechi Ryu en América. Gondra Sensei comenzó a entrenar karate en Buenos Aires en el año 1971, en el original Instituto Kumasawa. Inició su práctica del Wechi Ryu con el maestro Chosen Nakama por el mismo año. Unos años después, en el año 1979, sucedió la primer visita de maestros okinawenses a la Argentina. Momento donde se llevó a cabo el primer examen que Okinawa consideró en forma oficial válido para las categorías de danas. Los maestros responsables de la edición que nos visitaron fueron Kiyohide Shincho y Minoru Miyagi. Y en esta ocasión Gustavo Gondra logró su graduación de cinturón negro. Sigue siendo el único cinturón negro, alumno de Nakama Sensei, de esa primera promoción que siguió adelante con la tarea de la difusión del estilo Wechi Ryu en Argentina, en Sudamérica y en el mundo. Hanshi Gustavo Gondra estuvo por primera vez en Okinawa en 1986, repitiendo sus visitas anualmente hasta el año 1998 y luego cada dos años hasta el año 2011. Participó en la serie del campeonato de karate All Okinawa en las ediciones 86, 87, 88, 89, 90, 92 y 94. Fue el tercer puesto en 1988, siendo uno de los pocos extranjeros en llegar a ese alto puesto en un torneo de Okinawa en esa época. Gondra Sensei entrenó con los mayores maestros okinawenses, incluso con Kanei Wechi, Soke fundador del Wechi Ryu, y fue alumno directo de Takamiyage Sensei, uno de los más renombrados maestros del estilo. Su último Sensei fue el afamado maestro Shinju Gushi, importante figura de la historia del Wechi Ryu. Además de su experiencia, Hanshi Gustavo Gondra publicó dos libros sobre el estilo Wechi Ryu en castellano, en Sudamérica y a nivel internacional, denominados Okinawa en Karate y un legado samurái. Un tercer libro se encuentra en proceso de publicación en breve. Agradecemos especialmente a Eric Rodríguez Sensei de Goya, Brasil, por su gestión personal, por facilitarnos la participación de tan prestigioso maestro. Hanshi y Gondra, es un honor para todos nosotros contar hoy con su presencia en el foro. Gracias por permitirnos esta oportunidad de escucharlo y le cedemos la palabra para que nos ilustre con su práctica. Gracias. Gracias a ustedes por, reitero, por la invitación. Bueno, no... A ver... En el 71, cuando empecé, la realidad es que nosotros veníamos de vivir... Mi padre había sido mayordomo en una estancia de 1.700 hectáreas. Y cuando llegué a Buenos Aires, me metí en una barra de amigos y un día vi un chico que tiró una patada y pregunté qué era eso. Bueno, él era practicante de taekwondo y yo dije yo quiero eso. Y aparte, bueno, me peleaba todos los días en el colegio. Pero como tenía malas notas, mi papá me dijo que no iba a ir. Entonces me compré un libro de Kung Fu y empecé a aprender por libro. Y un día pasó mi papá y le hice medio como una magia así de lo que había aprendido en el libro y casi me mata. Entonces le dijo a mi mamá, bueno, llévalo. Entonces fui a la Academia Kumansawa, que era la academia más vieja desde acá de Argentina. Y me ofrecieron todas las actividades, menos una muy chiquitita que estaba escrita al final de la lista y decía karate. Entonces yo pregunté qué era eso, que era lo único que no me ofrecían. Y me dijeron karate, bueno, yo quiero eso. Y en ese momento, bueno, me dijeron, no, no, mirá, te conviene hacer judo por la expansión del pecho. No, yo quiero eso y yo quiero eso y yo quiero eso. Y al final me metí, ni siquiera miraba, ni siquiera lo miré. La cosa es que ahí había estado un gran maestro, Tsuchiya, que después volvió a Japón. Y cuando él se volvió a Japón, entró justamente Sensei Nakama. Que el estilo era Wechiryu, cuando en realidad, en ese momento, no era Wechiryu original. Era un estilo mezclado con otro. Al año de estar yo ahí, Nakama viaja a Japón, vuelve y nos cambian todo. Y dicen que el estilo había mutado. Cuando en realidad lo que habían hecho era haber aprendido el verdadero Wechiryu. Y de ahí para adelante, bueno, seguimos y acá estoy. Con lo mismo desde aquella época, digamos. ¿Usted prefiere, maestro, hacer una exposición, poder hablar libremente, o que hagamos un intercambio de preguntas y respuestas? ¿Cómo se siente más cómodo? Mire, la verdad que me interesa por ahí que las personas pregunten porque ellos, a ver, tienen intereses más... Es apuntar a darles la respuesta del interés que ellos tal vez necesiten. Perfecto, con gusto. Entonces, si están de acuerdo, habilitamos la etapa para preguntas y para intercambios de opiniones e ideas. Quien desee, por favor, que levante la mano, habilite su cámara. Quien desea, por favor, realizar la primera participación, comentario o pregunta. Adelante, Jorge Mendoza desde México. Muchas gracias por continuar anotándose a través del chat o bien levantando la mano. Y luego a Milka Coronel desde Italia. Adelante, Jorge, por favor. Hola, buenas tardes, maestro Gondra. Un placer conocerle. A mí me gustaría conocer un poquito de su voz, una breve historia del Wichiriu. Cómo surgió, más o menos cómo fue su desarrollo hasta los días de hoy. ¿Quiénes son los dirigentes actuales del estilo? Si es usted tan gentil. Mire, es un tema bastante, no delicado, pero digamos que en los años 70 nosotros, por ejemplo, practicábamos en la academia y decíamos, uy, si yo llego a Hiroquinawa me gustaría practicar con fulano de tal, o con vengano de tal, o con este que se llamaba tal, porque había referentes muy claros del estilo en ese momento en Okinawa. Había, así como en otros estilos, el Wichiriu en Okinawa tenía representantes muy, pero muy marcados, muy, pero muy famosos, prestigiosos y aparte cada uno con su fama particular. Para empezar, bueno, algunos alumnos de Sensei Kanbun que quedaron, Saburo Wehara, Seiko Itokazu, Seiko Toyama, que en realidad Seiko Toyama no fue siempre alumno de Kanbun Wechi, sino que fue los últimos dos años en vida de Kanbun. Y la verdad que el tema es que estos maestros que yo estoy nombrando de los 70, que en ese momento tenían 40 años, han fallecido prácticamente todos hoy, incluyendo uno de los que me graduó a mí en el 79, Sensei Minoru Umiyagi, que murió esta semana que pasó. Mi Sensei de Okinawa, Shigeru Takamiyagi, también falleció, Sensei Shinyu Gushi también falleció, quedan muy pocos de aquella época. Y digamos que desde mi punto de vista, y lo digo con todo respeto, no solamente en Wechi-Ryu, sino en todos los estilos de karate, es como que no hay descendencia de la cual uno diga, ah, fulano de tal, y uno dice el nombre y tiemblan las paredes. Yo no sé si por error, o habrán pensado ellos que jamás iban a fallecer, y no se encargaron de dejar una descendencia de acuerdo a lo que representaba el nombre de cada uno de ellos. Si hablamos de Gojuryu, es decir, Morio Higaona, por ejemplo, hoy, es decir, Yagimei Tokusensei, hoy está Yagimei Tetsu, hay muchos famosos de aquella época, Yoro Nakasato, Yochoku Higa, uno decía el estilo, Shoshin Nagamine Matsugayashi, uno decía el estilo, y había un referente, pero tremendamente marcado, y aquel que hace karate, que hace cultura general, es decir, el nombre y resuena en el oído. Hoy, para lo que es hoy, y para lo que es en el futuro inmediato, no hay nombres que produzcan esa sensación en el cuerpo y en la cabeza de las personas. Por lo menos para mí. Yo en el 86 fue la primera vez que fui a Okinawa, y la verdad les digo, yo llegué a Okinawa, descansé un rato, me vinieron a buscar, fuimos a una reunión que era en un restaurante, y cuando entro había una mesa larguísima, y estaba Sensei Kanei Wechi sentado en la mesa, en la cabecera de la mesa. Y mi ropa interior cayó al piso y se volvió a subir cinco o seis veces junto con mis pantalones cuando lo vi, porque la verdad que la sensación que me causó, después de haberlo visto en un cuadro, tenerlo ahí adelante, me temblaban las piernas directamente. Entonces me empecé a acercar porque me llevaron hacia él, y él se levantó, y él se levantó y me saludó, y cuando él se levantó, ninguna cabeza quedó más alta que la figura de él. Eso me llamó la atención. También me encontré con Kyoji de Sinjo, que es el otro que me había graduado en el 79, sorprendido, no sabía que yo iba a ir. Y realmente, de ahí para adelante, yo ya hasta el día de hoy he ido 40 veces a Okinawa. Estos últimos años, la última vez fue el 2019, el 2018, el 2018, el 2016, el 2015, todos los años, prácticamente he ido. Y la verdad que vi la transición de todos los estilos, hasta la actualidad. Tengo mucha amistad con Sensei Zenpo Shimabukuro, de Yorin Ryusei Bukam, desde aquella época, desde lo conocí a Sensei en el 87, de Tetsu Hirohokama, el director del Museo Privado de Karate Okinawa. Fue árbitro mío, cuando yo llegué a Okinawa, en el primero de Okinawa en que participé, cuando tuve la suerte de pelear en los octavos de final con el campeón de Okinawa, él fue árbitro. Y a partir de ahí hicimos un clic los dos, y yo pude disfrutar de su amistad, y que la que tengo hoy todavía, inclusive escribió para mi primer libro. Y la verdad que vi la transición, y vi cómo fueron desapareciendo los grandes maestros, incluyendo los de Huichiriu. Y no veo una descendencia que uno diga, ¡uy! Tremendo. Ya el solo hecho de escuchar el nombre me hace temblar, como cuando lo vi a Sensei Kanei. Básicamente, hay un error en el concepto del Huichiriu, que es, a veces se cree que, se dice que Kanbun Huichi fue el creador del Huichiriu, y no es así. Sensei Kanbun Huichi jamás supo Huichiriu. Sensei Kanbun Huichi sabía Pangainum, técnicas duras y blandas, de Fukien. Él le enseña inclusive a Kanai Huichi, Huichiriu, perdón, Pangainum. Su primer dojo, Kanai, no lo abre en Okinawa, lo abre en Osaka, en Japón. Enseña durante 10 años, y recién de ahí se va a Okinawa. Tampoco el primer dojo de Sensei Kanai fue en Futema dojo, donde está la familia Huichi hoy día, no. Fue en la localidad de Koza, y ahí se formó Koza dojo, que él después se lo deja a Sensei Yonami Nekosuke, que todavía vive Sensei. Fue mi profesor de Kogudo 10 años. Y de ahí los alumnos, Yuko Tomoyose y los demás, le compran un terreno a Sensei y se lo regalan, y ahí se arma la Central Mundial, que es donde está desde aquella época. Hoy en día, de los que quedan mayores, está Sensei Kyuna, está Sensei Asato, está Sensei... Bueno, Yonami Nekosuke, está... ¿Quién más? No quedan muchos. Realmente no quedan muchos de los maestros viejos, que son los que construyeron la historia del Huichiryu propiamente dicha. Los demás son todas descendencias, hay gente muy joven. Bueno, cuando falleció Sensei Kanai en el 94, hasta el 94, el Huichiryu tenía una sola separación, nada más. Después de que Sensei falleció, se abrió en 500. Que son todos el mismo estilo, pero diferentes escuelas. Y el occidental cree que la escuela es un estilo, y en realidad la escuela no es estilo. El estilo es el Huichiryu, lo que varían son las escuelas. A veces yo le explico como que el programa, por ejemplo, de estudios, a nivel nacional, en un país, es uno, y lo que cambian son los edificios donde los administran con una reglamentación interna distinta, pero el programa de estudios lo dicta el Consejo Nacional de Educación de cada país, o el Ministerio de Educación de cada país. Eso ha sido, eso más que nada lo han promovido los occidentales, porque el occidental, por ejemplo, va a una escuela, por ejemplo, los Huichiryu Kensei Kai. Entonces, yo hago Huichiryu Kensei Kai. No, usted hace Huichiryu. El dojo se llama Kensei Kai, y la escuela se llama Kensei Kai, pero el estilo es Huichiryu. Pero el occidental va afuera y lo transforma en un lineamiento. Yo no sé si porque no sabe jugar con el idioma como juegan ellos, porque en Okinawa todavía sigue habiendo Uchinaguchi, en los más viejos, que es la lengua original del okinawense, que ante la dominación de los samuráis de Satsuma, sobre Okinawa y el reinado de Ryukyu, Japón hace que el Uchinaguchi quede como un dialecto, y no como lengua principal, imponen el Nihongo. Entonces, muchos de los occidentales que van allá no entienden ese juego de palabras, y automáticamente ellos mismos están creando la sensación de varios estilos de Huichiryu, cuando en realidad son escuelas. Pero el estilo es el mismo con alguna variante que puede tener esa escuela en particular. Porque también está eso, las variaciones vienen porque hay maestros que cuando se separan de una organización, necesitan cambiar algo a ese estilo para justificar la creación de su escuela. Y ahí empiezan si se quiere decir deformaciones o variaciones del estilo madre que no debería ser cambiado. No sé si respondí, a veces, discúlpenme, pero empiezo a hablar y me voy por las ramas porque tengo muchas cosas en la cabeza y, pero, no sé si pude responder su pregunta. Perfectamente, muchísimas gracias. Muy claro, Sensei. Ahora le vamos a ceder la palabra a Coronel desde Italia y a continuación va a ser el turno de milagros. Buenas tardes, maestro. Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Milcar, estuve en Argentina hasta el 88 y desde el 88 hasta hoy estoy en Italia. Perdoname mi ignorancia, pero me gustaría saber, me gustaría que nos cuentes si hay un kata o una kata que represente el wechiryu, una kata principal. Digamos que uno va a Okinawa y dice, yo wechiryu, bueno, hay que sacarse la chaqueta y hacer y hacer sanchin kata. Sanchin es, digamos, lo que representa el sanchin para el goyuryu. Es una prueba de fuerza, básicamente, y hablando así en corto, es una prueba de fuerza, pero para wechiryu significa tres conflictos. Es tierra, hombre, universo. La energía de la tierra, la energía del universo y el conductor de unificación de esas dos energías es el hombre, el ser humano. Por eso se dice que sanchin en wechiryu es un conflicto, son tres conflictos en uno. Es el primer kata que se aprende y digamos que para decirlo y explicarlo en criollo y rápido. Es el kata a través del cual el hombre de wechiryu demuestra su hombría y su valía y su fortaleza. Esto es así. Y cuando uno va a Okinawa, al extranjero se le pega un poquito más. Como para una, derecho de piso, dos, es un país que en algunos momentos sigue teniendo todavía la ideología de salir de las cenizas. He visto competidores japoneses chiquitos ganarle a un tipo altísimo y era, pero, el chiquitito le ganó al grande. Qué bárbaro. O sea, es como la emancipación, como la derrota del grande ante el chiquito y demostrar que los chiquitos pueden. O sea, todavía siguen con esa mentalidad. hoy yo, bueno, dejé de participar en los campeonatos de Okinawa en el 94. Yo no digo que éramos mejores, no. este campeonato empezó en los 70's, donde el primer campeón fue Kyoji de Shinjo, el segundo campeón fue Nobujiro Higa, que falleció el año pasado, también, lo cual me sorprendió muchísimo. Yo pude pelear contra Nobujiro dos veces, pero después cada vez que yo iba a Okinawa, él iba al dojo de donde yo era alumno, chatando yo, y llegaba el momento de las técnicas del kumite y siempre Gondra, vení, y yo iba con él. Y realmente fue, la verdad que era fenomenal. Pero cuando llegaba el momento, más allá del kumite y todo eso, el kata era sanchín, la prueba era sanchín, la hombría era sanchín. Si a uno lo movían, lo moví, se movió. Es como que uno era débil y al lado había un japonés que era más petiso que uno y no lo podían mover y decían, ¿viste? A él lo moví, a él no lo pude mover. O sea, es como que siempre fue igual, siempre fue igual. Y aparte, en Wechiryu particularmente el tema de las roturas son muy violentas. Realmente ni se fijan si la madera está verde, amarilla, naranja, es darle al palo o a la madera y si se rompe, se rompe y si no se rompe, no se rompe. Porque ellos tienen un criterio distinto. En realidad si el elemento al que uno le pega no se rompe, duele más que cuando se rompe porque la energía vuelve. Es un principio de acción y reacción y produce más daño el no romper que el romper que la energía pasa. Y en Okinawa le pegan una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, no se rompe y es valentía igual. En cambio, en Occidente, cuando uno no rompe, no pudo romper. Estamos totalmente equivocados. Y en Wechiryu con el tema del Sanchin es diez veces peor todavía. Porque si uno demostró la valentía y se la aguanta y no puede ni quejarse ni mucho menos, el tema es ese. Yo he visto en un dojo, nosotros íbamos a Cosa Dojo, un sábado fui a Cosa Dojo y había un muchacho de Estados Unidos en un momento que no tenía una buena actitud. Estábamos practicando, qué sé yo, y en un momento termina la clase, estaba Sensei Izumi y Sensei Tetsuhiro Hokama. Y nos dicen, bueno, terminó la clase y dicen, no, no, Gondra y Jeff se quedan. Yo cuando dijo Gondra y Jeff se quedan, dije, chao, acá cobramos, dije yo. Cerraron las puertas, cerraron todo y yo dije, vamos seguramente a hacer Kumite. No, Kumite no, Sanchin. Nos tuvimos que, nos sacamos la chaqueta, nos paramos y Izumi Sensei hizo esto sobre el brazo del chico de Estados Unidos y se lo partió en dos partes. Yo me quedé mudo, no dije nada, porque yo dije, si se lo rompe a él y yo digo algo, pues sigo yo, dije. Nunca había visto, o sea, yo lo había visto pegar a él, pero nunca lo había visto pegar de esa manera. O sea, él pegaba fuerte y no a romper, pero a ese muchacho le tiró a romper y lo partió. Él le había pegado a un chico chico durante la clase. Nadie dijo nada y al final yo pensé, bueno, vamos a hacer combate y dijo no, Sanchin. Y en la pasividad del cata hizo track y se lo partió. Me miró a mí y me dijo, llévalo al hospital. Terminó la clase. O sea, todo en Huichiriu pasa a través de Sanchin. Gracias, maestro. No, por favor. Bueno, les pedimos a aquellos que tengan la cámara apagada y puedan utilizarla, la activen cosa de que el maestro Gondra pueda verlos y además poder comunicarse de forma más presencial. Y ahora le vamos a dar lugar a Milagros Quintero que también está esperando hacer una pregunta y luego el señor Robert Han. Hola, buenas tardes. Maestro, yo le quería preguntar retomando un tema que ya habló. ¿Por qué cree usted que no existen hoy en día esas figuras tan marcadas como usted menciona que había antes? Tal vez es un tema de cómo se transmiten los conocimientos hoy en día del karate, el estilo, la disciplina, nada, eso. Mirá, como dije antes, yo no sé si es error de ellos, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Tiene que ver con la vida también, ¿no? O sea, yo me fui justamente ayer, antes de ayer me fui a cortar el pelo y en un momento me decía tenés crecido acá atrás y yo me acordaba y no sé cómo salió el tema con el peluquero y me dice, le digo, yo en la época que iba al colegio me medían y si el pelo me llegaba a la camisa no me dejaban entrar al colegio, ¿entendés? Hoy los pibes van como quieren. Cuando yo voy a Okinawa la primera vez en el año en el 86, pero en el 90 me tocó en el Lolo Okinawa pelear contra un tipo que se llama Alan Dólar que yo parado le llegaba acá, un ex marín de Estados Unidos. Bueno, me pegó hasta que se divirtió como loco porque yo ya cuando hice los primeros dos, tres cruces contra él ya me di cuenta que no le iba a ganar. Y cuando hablé con uno de los sensei le digo, qué fuerte que es este tipo, por Dios, me dijo, no, ahora está flojo, no sabés lo que era antes. Claro, él había sido alumno de Shinyo Seiyu, el padre de Shinyo, en la época en que Canei estaba desarrollando el estilo en Okinawa y ahí se practicaba de otra manera. A mi papá en el colegio le pegaban con la regla, en el colegio marista le pegaban con una regla en las dedos, en los dedos, si el tipo le contestaba a un maestro. Cuando vos te empezás a remontar hacia atrás, todas las épocas fueron más duras que las actuales, acá y en todos lados. Entonces creo que esto se debe a dos cosas. De por sí, el okinawense oculta conocimientos al extranjero, a lo que ellos le dicen Kaijin, que somos nosotros, que somos los extranjeros, los occidentales. Hay cosas que ellos no las cuentan a los occidentales, piensan que no estamos listos para eso, más allá de que te den una graduación, a los de ellos les dicen absolutamente todo, pero yo creo que ellos incurrieron en el error de que, como dije antes, yo creo que ellos nunca pensaron en que algún día iban a desaparecer. Entonces, si vos no tenés un punto límite en el cual vos decís, bueno, yo tengo un promedio de 30 años, tengo que preparar a alguien para cuando yo ya no esté, seguís viviendo la vida porque creés que no te vas a morir o que no te va a llegar y el día que te moriste no preparaste a nadie para que te siga. O sea, lo preparaste en la generalidad de las cosas, pero no en la particularidad que a vos te dio el renombre que produce cuando dicen tu nombre. puede ser puede ser que no hayan sido conscientes de ese renombre no lo sé puede ser lo otro que estoy diciendo que no se prepararon porque pensaron que eran inmortales capaz no hay una respuesta cierta de por qué pasa esto pero yo sigo yendo a Okinawa y cuando yo voy y practico con los pibes de hoy a mí me pasó en el 2017 llevé 30 personas a Okinawa y volví achatando yo después de 20 años me crucé con un pibe joven y la verdad que yo tengo bueno ahora tengo 62 me crucé con un pibe joven y nada me crucé con uno de mis compañeros viejos como yo y los dos salimos rengo porque nos dimos para el campeonato y nos agarramos en patearnos las piernas para endurecer las piernas y yo comía la hamburguesa y me acordaba de él y calculo que él comía la sushi y se acordaba de mí claro pero me pasó cuando me agarré con uno de la vieja guardia o los pibes de hoy no pasa nada obviamente son más jóvenes que yo o sea que los tengo que liquidar rápido porque ellos seguramente por ahí van a tener más resistencia que yo entonces tengo poco tiempo para lastimarlo o para vencerlo ¿se entiende? pero cuando te remontás con uno viejo ahí está la cosa ahí está difícil no desmerezco las nuevas las nuevas generaciones pero a mí por ejemplo yo antes yo realmente iba al dojo y si me pegaban y me lastimaban salía contento hoy vos lastimas o le pegás a un chico sale va le cuenta al padre el padre al abogado y te hacen un juicio entonces digamos que la mentalidad de antes no es la mentalidad de hoy es diferente ¿entendés? antes yo he visto fotos que salen en internet y va por un patio un chico corriendo y la madre atrás con un cinto y el refrán es si esto no es adrenalina ¿la adrenalina dónde está? claro antes tu madre te corría con un cinto hoy la madre lo mira al chico y si el chico levanta el teléfono la denuncia a la madre por agresión ¿entendés? todo cambia no solamente en la vida normal sino también en las artes marciales un sensei muy famoso de acá de Argentina en el año 90 yo tengo amistad con él y yo iba a entrenar con él a solas sensei Mitsubo Inoue de Shotokan para mí uno de los mejores profesores que hay acá de Karate Shotokan en la Argentina y en un momento me dice Gustavo ¿por qué vas tanto a Japón? y le digo sensei porque nada hace falta tener un maestro y aprender y él me dijo en ese momento ¿sabe qué pasa Gondra? en Japón hay muchos Shinai pero hay pocos que lo puedan sostener del otro lado y me lo dijo Inoue que nació allá no me lo dijo Pepe que vive acá al lado mío y es mi vecino cambia la cosa cuando ellos te dicen cosas así o por ejemplo sensei Kancho Okuyama Takemaso Okuyama de Canadá la verdad que es un maestro del que yo he aprendido mucho y no hace Wichiriu y él en un momento yo le dije a él le digo pero sensei ¿qué es lo que pasa en Japón? me dice lo que pasa me dice Gustavo es que el espíritu del Karate no está en Japón pero va a volver entonces yo le dije ¿y cómo va a volver? porque ustedes están viajando allá y es un hombre que nació allá con la época de Obata de Isao de los viejos de Shotokan Nishiyama y todos esos personajes que fueron alumnos directos de sensei Funakoshi entonces es un poco eso yo a veces les voy a pedir disculpas a todos ustedes porque la verdad que no tengo pelos en la lengua me gusta contestar las cosas como son y en realidad no no creo quedar mal ni tampoco me importa si quedo muy mal con la gente no con ustedes sino con personas de Japón que se puedan ofender por lo que uno dice pero dicen que el artista marcial y un legado samurai y uno de los siete preceptos samurai dice que respetarás a tu enemigo entonces me parece dice que hay que decir las cosas como son y no como algunos pretenden que nosotros sepamos pero que no son la realidad de la que se vive y de la que yo he vivido yo he ido a Okinawa a un dojo sensei Moriatsu Tamai en un momento me dice vení a buscarme al dojo voy al dojo de él él era un profesor mío de Kobudo me siento a verlo a clase y no hacían nada y estuve 40 minutos no hacían nada entonces yo me tenía que ir a mi dojo a practicar entonces dije sensei me voy si 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 salgo saludo me voy cuando saludé y me fui cerraron la puerta empezaron a practicar el molesto era yo ahí y eso pasó hace 15 años atrás no hace 50 y me pasó a ir al dojo de una persona a ser Kobudo llevado por otro y que cuando en un momento me quedé solo con él vino al oído y me dijo si no viene con él si no venga porque usted no entra usted está acá hoy porque vino con él gracias calladito es así la cosa no sé si es suficiente la respuesta si si muchas gracias muchas gracias a continuación le pedimos a sensei Robert Han que efectúe su pregunta dicen que Kamuweche estudió en China con ese Shushiwa ¿qué dicen en lo que hablaba de Shushiwa? ¿saben su historia? ¿quién era? ¿qué tipo de por qué enseñó Karate a Kamuweche y todo eso? me interesa la historia de Karate y dónde originó todos esos estilos puso justo el dedo donde alguna vez alguien lo tenía que poner mire el tema viene así hay una historia oficial del estilo Wechiriu y hay una historia no oficial del estilo Wechiriu la historia oficial es que Kanbun fue a China aprendió Pangainung de Shushiwa que el verdadero nombre de Shushiwa es Shushihe bueno se dice que en la provincia de Nanzone Sensei Kanbun abre una escuela que un alumno de él tiene un altercado mata a una persona entonces él se siente culpable y deja de enseñar vuelve a Okinawa no tiene trabajo era muy amigo de Funakoshi en esa época que Funakoshi estaba en Okinawa él pertenecía a un grupo uniescuelas y multiescuelas llamada de la una organización que fue la primera en Okinawa que se llamaba Okinawa Karate do Kenkyuyo Okinawa Karate do Kenkyo Okinawa Karate do Kenkyo Kai había un grupo uniescuelas y multiescuelas dedicados al estudio del karate como no no consiguió no consiguió el no no quería enseñar se va a Wakayama en Wakayama había una fábrica que se llamaba Inomaru Company donde trabajaban todos los okinawa eso estaba eso estaba dirigido eso estaba dirigido por mafia hubo un momento en el cual podemos digamos que el sindicato o el grupo representativo de los obreros de Inomaru Company tienen un problema y son acosados por algunos dirigentes que mandan un grupo a hablar con ellos hablar era pelear a esa reunión van Kambung Ryuju Tomoyose el padre de Ryuko Tomoyose que fue quien le enseñó a George Madsen Go Kenky ellos van y ellos ganan esa pelea a raíz de eso se dan cuenta que Kambung sabía cosas y ahí es cuando Ryuju Tomoyose le pide por favor que le enseñe y le insiste y le insiste hasta que él le empieza a enseñar por las noches en donde dormían ellos que eran cubículos con cuatro bambú y tela y nadie se enteraba de que ellos estaban ahí practicando esa es la historia oficial de ahí bueno él vuelve a Okinawa hace una exhibición en un evento colegial digamos motivado por Funakoshi y otras personas más bueno tiene su familia en Motobu Kanei es el primero enseña en Wakayama ahí en Wakayama quedó una persona que murió hace unos años que se llama Sator Shinki que fue uno de los primeros alumnos de Kanei en Wakayama ahí Kanei va a Okinawa y viene la historia y se desarrolla hasta la actualidad ¿sí? hay una historia no oficial no está publicada en ningún libro y esa historia la sabían bueno Kanbun-sensei obviamente Shushiwa Kanei-sensei Shigeru Takamiagi y algo de todo esto sabía Ryuko Tomoyose ya están todos fallecidos esto tiene que ver el desenlace de esta historia de esta historia oculta con la creación de la Okikukai la división de las organizaciones a la muerte de sensei Kanei y la creación de otras organizaciones por fuera de la original que era la Wechiryu Karate-do Association o Wechiryu Karate-do Kenkyu-yo que fue la primera organización digamos como para nominar el estilo el nombre anterior era Pangainun Karate-do Kenkyu-yo puedo contar la historia bueno esto es yo estoy viendo si puedo escribir la historia la verdadera historia del Wechiryu en el tercer libro la historia nunca fue contada y cuando yo me enteré hasta yo dudé de la historia que la vine descubriendo durante todos estos años de haber estado allá de haber estado cada vez que yo voy dos meses yo tengo un compañero que se llama Frank Webb Frank actualmente vive en Tampa es un ex marín nos conocimos en el año 86 y tuvimos realmente una conexión extraña entre los dos pero la mantuvimos hasta hoy día la mantenemos resultó ser que en estos últimos 10 años yo descubro la verdadera historia del Wechiryu pero callado la boca porque solo la sabía yo yo solo sabía que yo la sabía entonces como comprobar que es la verdadera historia y que no es una mentira da la casualidad que hace 5 años estoy en la casa de Frank en Tampa no sé por qué sale el tema y resulta que Frank me cuenta me empieza a contar la historia que yo sabía en secreto él no sabe por qué me la cuenta y él me la cuenta cuando llega a la mitad de la historia que él tenía el mismo pensamiento que yo soy el único que la sé no lo puedo comprobar debe ser mentira yo le cuento la otra mitad de la historia que es exactamente igual a la mitad que sabía él y ahí los dos comprobamos que él y yo sabíamos la verdadera historia del Wechiryu el tema es que él se entera por una persona él un día sale del dojo en Okinawa había un seguridad de una base norteamericana que era del dojo un compañero de él y un día se sientan a tomar un café y el tipo le cuenta la verdadera historia de Wechiryu a Frank y no lo volvió a ver nunca más ni siquiera volvió al dojo esa persona paralelamente yo me entero por esto fuera de Okinawa y también quiénes son las personas comprometidas en toda esta historia pero qué pasa a los que nosotros podíamos ir y preguntarles fueron falleciendo de a uno también esto ya viene desde el año 86 la primera vez que yo piso Okinawa porque cuando llego a Okinawa nos van a buscar al aeropuerto nos llevan a descansar nos vienen a buscar para ir a esa reunión que yo comenté donde lo conocí a Sensei Kaneiwechi pero primero pasamos por la casa de una persona entonces entramos a la casa había como una arcada me dicen a mí que yo me tengo que sentar en un sillón y me siento en un sillón viene una señora muy grande se sienta delante mío y hace esto me miro durante cuatro minutos o cinco minutos creo que fueron los cuatro o cinco minutos más largos de mi vida porque yo no sabía qué hacer y estaban todos parados ahí y yo en un momento la señora se levanta le dice algo a Sensei Toshio Higa que es el que me llevó ahí se da media vuelta él me mira a mí y me dice nos vamos antes de ir en el camino al restaurante paramos en un lugar me dijo querés tomar algo sí cómo no me dice no entendiste nada en ese momento yo no hablaba tanto japonés como ahora pero siempre hablé inglés y él era profesor de inglés entonces me dice y te interesa saber lo que le pregunto para qué te llevamos ahí sí Sensei si usted me quiere contar me dice queríamos saber quién eras vos en realidad yo año 86 era joven no me acuerdo la edad que tenía ahora pero andaba en los 30 o antes me casé a los 23 sí más o menos estaba en los 29 30 años yo la verdad que en ese momento no lo no agarré el tema no lo entendí pasó murió salió de mi cabeza da la casualidad que hace 5 años cuando yo habló con Frank esa misma señora es la que lo llevaron a ver a él por otro lado y esa señora que ya está fallecida hace muchísimos años él estaba preocupado porque se aparecía en sus sueños y los dos deducimos por la descripción que hicimos de la persona que es exactamente la misma señora la misma casa todo igual hay una segunda historia de Wechidiu sí la hay estamos autorizados a contarla estoy pidiendo los permisos para poder contarla miren yo dicen que las brujas no existen pero que las hay las hay el viejo dicho ¿no es cierto? lo que sí puedo decir es que Kanbun Wechi no fue porque se le ocurrió a China y que Kanbun Wechi no aprendió Pangainun porque se le ocurrió todo fue manejado o sea en aquella época en la época de Kanbun las familias en Okinawa tenían 4 o 5 hijos había mucha pobreza y generalmente no podían criar a su hijo alguno de sus hijos entonces en ese momento el reinado de Ryukyu tenía mucho comercio con China en forma directa y la historia cuenta que y lo que les voy a contar es nada la historia cuenta que una familia china le ofrece a la familia de Kanbun llevar a Kanbun a China que era lo usual criarlo educarlo enseñarlo y así es como Kanbun llega a China y contratan un maestro de artes marciales para que él aprenda por la función que él tenía en ese momento para esa familia además de todo lo demás que le daban y tenía que hacer y a partir de ahí es la verdadera historia pero es muy no existen fotos de Shushige ninguna las que hay son viñetas son dibujos y durante años si ustedes indagan en la historia del Wechirú no van a encontrar fotos de Kanbun joven porque él se escondió durante muchísimos años solamente hay fotos de él viejo cuando creían que todo había pasado y en realidad nada había pasado para que lo entiendan esto comenzó en la época de Kanbun y de Shushigua de Shushige en China es como tirar una piedra en el agua ustedes tiran una piedra en el agua y la piedra hacen ondas que se extienden a lo largo del agua bueno esa piedra que se tiró aquella vez creó ondas que se fueron extendiendo a lo largo de los años y de las épocas y llegan hasta hoy día y nos ha afectado a todos los que hacemos Wechiriu yo estoy hablando con Frank inclusive porque yo quiero que él escriba y cuente la historia como él la vivió yo la voy a contar y la voy a escribir como yo la viví y ambas historias van a certificar a la otra de que yo sea consciente y no quiero ser mejor que nadie ni hacerme más el más maestro de karate por esto no realmente hay momentos en los cuales hubiese preferido no haberme enterado jamás de todo esto y haber seguido practicando Wechiriu de una forma muy simple que realmente desde el principio jamás fue simple si lo pienso un poco y poder contar la verdadera historia yo no la quiero la voy a poner en el libro pero no la voy a publicar en ninguna red porque no quiero que me respeten más porque sé algo que los demás no saben sino es una obligación que tengo de contar para aquellos que en algún momento el libro les llega a la mano y decidan leerlo yo creo que es una historia muy normal dentro de lo que es la humanidad pero evidentemente hay dos conceptos que los okinawenses mantuvieron y por lo cual no la contaron algunos porque no la sabían y otros porque prefirieron contar no hubo una época en la cual contar la historia fue prohibido y con el correr de los años eso pasó entonces crearon entre la ficción y la realidad una historia oficial pero que en realidad no es lo que pasó entonces no puedo contarle exactamente cómo es porque todavía estoy pidiendo autorización a los que no están para ver si realmente se puede contar lo que pasó y hasta el momento aparentemente voy a poder hacerlo salvo que alguno me diga que no y entonces morirá conmigo y con Frank es muy interesante es muy interesante es muy interesante pero I can tell you is a big something inside of me is very big and sometimes I cannot control for what I know ah perdón se me se me escapó es le decía al señor que es algo que a veces tengo adentro que me presiona demasiado y que a veces no puedo controlar pero es una de las tantas cosas que me ha tocado vivir en esta vida y en este caso con respecto a lo que es el estilo Wechiriu y mi historia dentro de él muy interesante tengo una una pregunta más si puedo sí señor dicen los de Wechiriu dicen de vez en cuando que había una cata perdida de Wechiriu que nadie lo sabe pero que posiblemente Kanbun lo supo o que Shushiva le enseñó algo así y dicen que posiblemente es superempi o esa cata que piensa mire el tema es el siguiente hubo un libro que Kanbun le escribió como si fuera un Bubishi dentro de lo que es Wechiriu y se lo dio a Kanai pero ese libro se quemó yo voy a Okinawa desde el 86 en el año 88 fui a fines de noviembre del 88 y me quedé hasta abril del 89 practiqué en todos los dojos filmé a todos los maestros practiqué con Kanai jamás escuché hablar del Kata Superimperio asistí a muchas reuniones cuando es la época de Navidad no se practica esa semana y se acostumbra que se va a visitar se va a la casa de los más viejos a hacer una pequeña reunión y charlan y toman y comen bueno yo casi todos los años desde el 86 hasta el 90 no pasé Navidad en mi casa pasé Navidad en Okinawa y mi familia sola acá en mi casa tuve la oportunidad de la bendición diría yo de haber estado en reuniones donde estaba Sensei Tomoyose Inada Sensei Takara Sensei Takamiyagi Sensei Higatoshio Sensei los más viejos y ellos hablaban y ellos me llevaban a la reunión y yo estaba sentado atrás de ellos y ellos hablaban y hablaban y yo con mi japonés del momento agarraba una palabra acá agarraba otra palabra acá y deducía el medio y el final entonces hacía toda la oración completa había momentos en los cuales si usted me lo pregunta yo hoy no soy capaz de traducir lo que escuchaba pero yo entendía lo que hablaban es una cosa de locos y eran dos tres cuatro horas de estar ahí y ellos se reían de cuando eran chicos de cuando aprendían de las macanas que hacían de las travesuras dentro del dojo cuando Caney se daba vuelta y qué sé yo la verdad que aprendí de todo escuché todo y jamás escuché la palabra de un noveno lo que más gracia me causa hoy en día es que hay dos o tres personas que están hablando de ese tema y he visto que uno hace una versión y otro hace otra versión del kata ahora mi pregunta es la siguiente fueron a verlo a Kambun para preguntarle cómo era el kata o de dónde lo sacaron o sea Caney murió en el 94 Kambun murió mucho antes la única forma de consultarlos es subir con ellos hacerles una pregunta y no sé cómo habrán hecho para volver pero la verdad es que a ver Weechiru tiene tanta riqueza y hay tanto para hacer pero evidentemente hay personas a las cuales ya lo saben todo y no les alcanza entonces por eso necesitan crear algo más pero si hay un super impey como usted me pregunta y como algunos dicen porque existen dos versiones debería ser una o sea particularmente yo por todo lo que yo sé y por todo lo que yo he visto y he filmado a todos los sensei en Okinawa yo mismo diría que no existe pero eso es algo que le voy a preguntar el día que yo tenga que avísenme entonces por favor muy bueno eso una preguntita más ¿está bien? dicen que Kamu Weechiru trajo dos o tres cuatro cartas posiblemente de China y que que los otros cartas de las otras cartas de Weechiru están los hicieron los los alumnos de Kanbun o de Kane en Okinawa ¿qué es eso? es totalmente cierto eso es cierto eso es cierto los cartas que trajo Kanbun fue Sanchin Tokazu Saburo Wehara Shintoku Takara Kanei Weechi están metidos todos ellos Ryuko Tomoyose todos ellos desarrollaron los otros cinco cartas que convierten al Pangainum en Weechiru perdón desarrollan Hojongdo que es la forma básica las técnicas de endurecimiento y el Jumbi Undo que son las técnicas de precalentamiento todo eso existe en los creadores con nombre y apellido y fechas inclusive es uno de los tantos estudios que yo hice que están plasmados en el libro si eso es cierto ¿por qué? ¿por qué hicieron esas cartas? ¿para tener un estilo más grande o qué crees? mire se dice que Pangainum era un estilo y en realidad Pangainum quiere decir técnicas duras y blandas no es un estilo de lo cual hoy en China no hay rastro alguno pero en contrapartida le puedo decir esto en la historia más allá de de este plano hubo un desacuerdo en algún momento entre Kambun y Kanei porque en realidad Kanei es el creador del Wechiriú y eso no le cayó muy bien a su padre con lo cual es como que yo soy médico y quiero que mi hijo sea médico y sale abogado y está bien sos abogado y te quiero porque sos mi hijo pero me hubiera gustado que fueras médico más o menos así esa disidencia entre ellos se subsanó y se pudo arreglar tendría que explicar cómo y es un poco complicado pero se pudo ver y se pudo arreglar como tantas otras cosas y por eso hoy Wechiriú está cambiando están dejando de pelearse entre todos tampoco es que son amigos y viven en la misma casa pero es como que se toleran un poco más a partir de algo que se hizo hace unos años atrás para tratar de solucionar esa piedra que se tiró en aquella época y que nos afectó hasta hoy yo creo que el Wechiriú es la versión moderna del Pangainun si se puede decir de alguna manera pero mire hay un sensei en Okinawa que se llama Takashi Kinjo él hace Koburyu Kobukai es de Simodan fue alumno de Sensei Kanei Wechi el tema es que este hombre yo a veces lo visito él cambió la ejecución de los katas tiene cosas antiguas y otras otros cambios que hizo él porque juzgó que el Wechiriú tenía falencias entonces un día yo le pregunté sensei ¿por qué usted llama a su escuela Koburyu Kobukai? me dice porque yo modifiqué los katas que me enseñó Sensei Wechi entonces ya no es Wechiriú es algo más y yo no tengo derecho a usar el nombre Wechiriú entonces le puse Koburyu Kobukai si bien mi base es 80% Wechiriú ese 20% en Wechiriú no existe que yo le puse no puedo utilizar el nombre Wechiriú no debo me dijo es el único hasta ahora el único Sensei hasta ahora que fue coherente con lo que me dijo porque casi todos le han cambiado cosas al estilo original y sin embargo siguen diciendo que es Wechiriú original y no es real el Wechiriú original para que ustedes se den una idea está plasmado en este libro de 1780 páginas que hicieron en el año 1976 en 1976 esta es la Biblia del Wechiriú yo era marrón en el 78 y me dijeron que tenía que comprarlo y la orden fue cuando tengan una duda vayan acá 5 kilos y medio pesa ahora han variado muchísimo el Wechiriú como dije antes porque ante la muerte de Sensei Kanei hubieron cada uno formó una escuela y cada uno quiso ser serio y más serio que el otro porque existe la rivalidad y la competencia entonces cada uno hizo una pequeña modificación al estilo como lo hizo Sensei Takashi Kinjo pero él fue el único que más allá de querer de haber modificado o sea es Sensei y modificó el estilo y lo llamó de otra manera porque no tiene miedo y no necesita vivir de la fama del estilo esa es la realidad es un hombre que dijo esto no está bien me voy a Koburiu claro Koburiu ¿quién lo conoce? nadie pero si uno dice Wechiriú sí y hay muchos que han modificado pero siguen utilizando el nombre Wechiriú porque es un estilo famoso uno de los tres estilos originales del Karateo Kinahuense ahí está la cosa bueno gracias esto podría ir preguntando todo el día aquí acerca de Cata y todo eso pero ya está todo gracias muchas gracias no por favor bien podemos darle ahora al lugar a Gerardo que quiere hacer una pregunta bueno gracias Carlos estimado Sensei mi pregunta es la siguiente dada la cantidad de experiencias que vas elaborando a través de tu tiempo de viajes y tu propia práctica tu propio estudio tu propio buceo ¿qué considerás que debes de cambiar a veces a la actualidad lo que recibiste como herencia el hecho de forma puede cambiarse lo que no se puede cambiar a lo mejor es el espíritu y pregunto pero la forma quizás puede tener una forma mucho más actualizada ¿qué pensaste de ese pensamiento actual que te propongo o te pregunto la pregunta de la la pregunta es con respecto a modificar algo en las formas propiamente dicho por tu propia experiencia no a ver yo no no creo haber sido bendecido o iluminado como para hacer transformaciones la verdad que no me gusta tener un pasado me gusta pertenecer a ese pasado y si yo lo cambio no pertenecería a ese pasado hablo de mí hablo de mí propiamente dicho ahora dicho esto yo a veces mi señora me dice o yo me he peleado mucho tengo una fama de peleador y no la voy a negar pero si hay algo que tengo es que yo la voy de frente a la vieja escuela y si tengo que decirle algo a alguien voy y lo encaro de una no me interesa y no porque sepa karate porque antes era igual y por eso me metieron en karate el tema es que yo considero que se me dio la oportunidad de tener un pasado mucho más antiguo y pertenecer a una historia y a un pasado mucho más antiguo que el que tengo en esta vida entonces si yo cambiara algo de este presente que viene de ese pasado estaría cambiando ese pasado para mí y quién sabe si yo podría seguir unido a ese pasado y mi idea es seguir unido a ese pasado que me da este presente y que me va a dar la posibilidad de crear el futuro yo cada vez que voy a Okinawa esto del año 2011 fui con un grupo de alumnos a Okinawa y resulta que estábamos en un dojo practicando y en un momento uno de mis alumnos viene y me dice me dice sensei ¿le puedo decir algo? sí le digo ¿qué pasó? en realidad le pregunté quién te pegó porque a mí cuando le pegan a un alumno mío me revienta eso y voy yo y les pego yo al que le pego a él en buena ley por supuesto en ley de karate siempre y me dice no dice estábamos practicando con esos muchachos de allá que eran todos okinawenses era el dojo de sensei masakazu kinjo y nos preguntaron ¿cómo hacíamos para vivir tan lejos y hacer el karate tradicional de ah sí se le entiende esperamos unos minutos aún sigue conectado así que imagino que el maestro estará volviendo prontamente pero en ese momento digamos yo tenía una confirmación de que ellos me asociaban al pasado y el pasado dentro de wechiryu y de todos los estilos de karate representa seriedad representa buena fama y es por eso que todos fuimos a Okinawa alguna vez a aprender karate en ese mismo momento uno de mis alumnos y yo hacemos koudo y entramos en la clase de koudo del mismo sensei entonces en un momento estábamos haciendo kata de bo y todos agarraron para allá y nosotros fuimos para allá y me equivoqué dije yo entonces lo miro a sebastián y le digo che se va nos equivocamos y dice no bueno pasó vino un kata de saí la misma historia hubo un momento en que todos fueron para allá y nosotros agarramos y yo ya dije bueno acá hay un problema entonces en un momento viene masacazo estamos juntos en un libro de koudo de Okinawa editado en Okinawa y me dice Gondra me dice no cambiaste nada yo lo miro y le digo no que se yo estoy más joven le digo me dice no no te estoy hablando en serio me dice seguís haciendo las formas como hace 20 años atrás sí le digo ¿por qué? no pero así se hacía antes pero le digo pero entonces yo no me equivoqué no 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 me dice le digo ¿ustedes cambiaron? me dice sí y le digo ¿por qué cambiaste? y no viste porque murió sensei Eisu que acamina entonces ahora yo soy el líder de mi organización y tenía que hacer algunos cambios como líder ah le digo yo mira vos y si no querés venir a practicar a mi organización no gracias le digo déjame con lo viejo yo soy a la antigua yo los katas que hago de kobudo ya son segunda generación porque los que le enseñó Shinkentaira a Eisu que acamine yo tengo algunos videos y ya los que yo hago tienen una modificación de esos o sea que yo soy segunda generación de kata él va por la quinta generación de kata yo sin menospreciar y sin herir a nadie con lo que voy a decir veo una degeneración en los katas desde el principio hasta hoy entonces hoy ya no es aquello y si hoy ya no es aquello como puedo decir que yo vengo de ahí lo lógico es que si yo vengo de ahí yo tengo que hacer lo mismo que aquella época ojo es como lo considero yo por eso les decía que a veces mi señora me dice vos sos más okinahuense que los okinahuenses porque nadie ha defendido a la familia wechi más que vos te has peleado con todo el mundo por el wechiriu y por el estilo cuando ellos allá no lo hacen y eso es cierto entonces particularmente yo primero me gusta pertenecer al pasado porque entonces digo yo tengo una tradición y soy tradicional y dos no creo tener la sabiduría suficiente para modificar absolutamente nada por lo menos en esta vida la próxima veremos pero yo creo que es así y cuando voy a Okinawa me pasa siempre voy a un dojo y hago la clase y cuando voy a la segunda clase Gondra da la clase no yo vengo acá a practicar no no pero da la clase porque vos da la clase pero yo vengo a practicar yo no quiero hacer esto acá bueno termino dando la clase igual me divierto entreno está todo bien está todo bárbaro pero digamos que no me siento en pocas palabras no me siento capaz bien no la idea de este medio es que si en algo te tranquiliza es que en algo tienes el ánimo de de juzgar tu pensamiento al contrario no no para nada al contrario así que quedate tranquilo que estamos todos con tu pensamiento y admirando tu postura tranquilo tranquilo no o sea a veces me gusta aclarar que con las cosas que yo digo no pretendo herir a nadie ni menospreciar a nadie desde la base digamos de que yo se lo digo a muchas personas si mi estilo fuera el mejor ¿por qué no es el único? o sea que se le clava me parece debe tener este es uno más dentro de la cantidad es un pescado más dentro del océano buenísimo gracias bueno esto se está poniendo interesante hay al principio cuando nos fuimos presentando sé que hay algunos alumnos suyos y ellos mismos dijeron milagros y Francisco en particular tuvo un enamoramiento y más allá de la distancia donde él se encuentra actualmente que sigue esta línea yo les voy a confesar que también hace 50 años empecé a practicar karate y en ese momento también experimento un enamoramiento de karate de Shuchiya Sensei acá en Argentina a través de sus discípulos Cravero y Pizarro Mendozario y cada tanto se me renueva ese enamoramiento es como que vuelve ese interés primaveral para decirlo de alguna manera yo me gustaría preguntarle tanto a sus alumnos como a usted ¿qué es lo que produce karate en las personas que apasionadamente lo seguimos? Le voy a agradecer Maestro Gustavo si fuera tan amable de volver a habilitar su micrófono en la barra inferior muchas gracias Ok perdón A ver Las artes marciales tienen un aspecto físico y un aspecto espiritual Muchos hablan del espiritual y la mayor parte o la mayoría a veces no lo conoce pero queda lindo decir que es así porque es como que el karate mío es mejor Físicamente yo creo que nos sentimos atraídos físicamente primero y después viene lo otro a veces sí a veces no porque yo creo que cada uno de nosotros adentro tiene un bichito que el arte marcial a veces despierta y a veces no y generalmente yo creo que no es un espíritu actual sino que es uno viejo viviendo hoy actualmente en la persona que nos representa entonces es como continuar el camino después de haber terminado la etapa anterior es lo que yo creo no sé si se entendió lo que quise decir ya está no tengo más nada para decir a menos que alguien pregunte algo más no me la hagan difícil por favor yo tendría una pregunta me gustaría que Francisco cuando dijo que lo había conocido a su carácter su estilo y se enamoró y persiste que ahora vive en Holanda me gustaría que ampliar un poquito si él quiere si él desea ¿no? cómo vive esta experiencia de carácter bueno es algo que todavía no descubro pero la verdad me sirve mucho me levanto y siempre practico sanchín tres veces me ayuda a empezar el día más relajado no sé bien cómo explicarlo todavía me hace bien pero también cuando no lo estoy haciendo como que me da ganas de hacerlo me relaja tanto que lo disfruto no sé cómo explicarlo todavía pero sí me atrae mucho y me gustan mucho las enseñanzas del sensei y Gondra la tradición el tema de no cambiar cosas al estilo eso muchas gracias Francisco muchas gracias durante la pandemia que ya cumplimos acá en Argentina un año exacto del aislamiento empezó a dar vuelta hacia una palabra que es el anhelo por practicar presencialmente creo que lo que manifestaba Francisco recién es que durante los días él se levanta y hace su katá y cuando no lo hace tiene el anhelo el deseo así es que es una experiencia que creo que es eso que tenemos el bichito que dice Hansi vive nosotros bueno vamos a darle lugar a Gabriel que está esperando para hacer su comentario y luego pidió la palabra a Francisco Mendoza perdón Jorge Mendoza maestro muchísimas gracias quiero agradecerle nuevamente la oportunidad que nos da de escucharlo y de aprender de su experiencia me gustaría hacerle una pregunta que salió varias veces en este foro yo recuerdo se la preguntaron entre otros a Patrick McCarty a Lucio Martínez Andy Quast a James Pankiewicz y Antonio Díaz entre otros y cada uno de ellos fue aportando maestro sus matices a esta a esta pregunta sería la consulta ¿cuál es su perspectiva de la supuesta dialéctica o contradicción entre karate tradicional y karate deportivo y cuál podría ser desde su perspectiva el rol y el aporte del karate deportivo a nuestra disciplina muchas gracias eso y meter el dedo en la llaga es más o menos lo mismo a ver mire en el año 79 cuando yo era marrón acá se decía karate no compite wechirú no compite en nada bueno entonces lo único que existía de competencia era el doyo y a la que te criaste siempre o sea yo siempre digo que la sala de primeros auxilios del hospital pirovano en belgrano la hicimos nosotros visitándola y aportándole cada vez que nos tenían que arreglar alguno de nosotros después de kumite en la clase en el año 79 vino Kyoji de Shinju y Minoru Umayagi tomaron ese famoso primer examen y resulta que Nakama en ese momento dice viene Minoru Umayagi y el campeón de Okinawa yo dije ¿el campeón de qué? dice de torneo ¿qué torneo? si wechirú no compite no si bueno en Okinawa compite ah caramba bueno resulta que bueno termina toda esta historia ellos se van y cuando se van yo estaba con Sensei Koji Yamada en ese momento fallecido ya y Shinjo nos dice ¿quieren hacer popular el estilo? vayan a torneos bueno obviamente fuimos y se lo dijimos a Nakama en un momento logramos juntar un equipo entre las tres líneas que había acá en Argentina y fuimos a competir a la ciudad de Quilmes y los japoneses nos dijeron antes que perder rompan al otro esas fueron las directivas técnicas que nos dieron y nosotros en esa época éramos chicos y éramos robotitos entonces ¿qué hicimos? entramos fuimos 23 al torneo nos echaron a 22 tardamos más en llegar saludar y presentarnos que lo que tardaron en expulsarnos por daños lesiones por qué sé yo de todo entonces en ese momento quedaba uno y le dijimos escúchame acá hay reglas y nosotros no estamos respetando las reglas pero tenemos potencial usa las reglas y gana y el tipo salió primero obviamente los okinawenses se enojaron con nosotros porque hicimos algo que ellos no habían ordenado a partir de ahí yo en ese momento en ese campeonato peleo con un chico que se llama Fabián Pelle que bueno lamentablemente le pegué le hice de todo pobre muchacho bueno me echaron en ese momento yo tengo me reúno con una gente que estaba en competencia se llama Marcelo Beltramino de quien yo aprendí muchísimo en la Argentina en aquella época y había torneos abiertos entonces fuimos a un torneo hicimos lo mismo y cuando salgo una persona me dice yo me habían echado entonces viene esta persona y me dice ustedes los de Wichy son muy buenos claro le digo yo yo era primer dan en ese momento claro le digo yo me dice y si son tan buenos ¿por qué no ganan? entonces yo me claro no tuve respuesta para darle entonces me dice porque sin reglas gana cualquiera pero con reglas no todo el mundo entonces si ustedes son tan buenos ¿por qué no aceptan las reglas y ganan? me quedé volví a casa Marcelo tenía relación con un Marcelo vive en Mar del Plata pero Juan Carlos Rodríguez vivía en La Plata en Buenos Aires y yo vivía en Núñez en la capital yo estaba a 60 kilómetros de la casa de él entonces un día lo llamé le dije mira Juan me interesaría ver si vos me podés enseñar estas reglamentaciones del karate deportivo estoy hablando del año 84 85 83 si vení Gustavo no hay ningún problema entonces yo salía de mi casa me tomaba un tren me tomaba un colectivo y me iba a 60 kilómetros de Buenos Aires a aprender entonces llegó el primer día y Juan me dice mira vas a empezar a hacer las primeras fintas del tema este torneo entonces con este muchacho venís por favor y se da vuelta y era Fabián Pelle el que yo le había pegado en Quilmes bueno ese día volví a mi casa con la cara así yo hoy lo cuento como una anécdota y yo venía en el colectivo y me reía porque hay un viejo dicho en Argentina que dicen que a cada chancho le llega a su San Martín y a mí me llegó y me lo dio Fabián Pelle me devolvió lo que yo le había hecho a él pero en buena ley bueno la cosa es que estuve tres años viajando a La Plata y aprendí y empecé a competir y empecé a respetar las reglas en esa época eran torneos abiertos era otra cosa yo nunca estuve en esa época jamás había estado en la federación oficial del país que estaba en el tema del karate deportivo que en aquella época era buco en su momento entonces me empezó a ir relativamente bien nunca salí primero en la parte de combate alguna que otra vez siempre estaba en segundo o tercero pero sí me iba muy bien en cata y con los catas de Huechiriu no teniendo jueces de Huechiriu en las esquinas y casi siempre estaba primero competí acá competí en Chile una vez fui a Paraguay en Brasil entonces empecé a tener otra visión de lo que era el karate supuestamente deportivo de la época empezó a conocerse el estilo en ese momento la buco empieza en tratativas con la ITKF de Nishiyama y buco absorbe a la ITKF de Nishiyama y se vuelve en la entidad representativa del karate mundial ante el comité olímpico internacional en tratativas para que el karate fuera olímpico ya desde aquella época con lo cual ellos cambian el reglamento y empiezan con tres hipones con seis wasaris y todo lo que se conoce de esa época blanco rojo todo eso yo en un momento entré en la Federación Argentina de Karate porque para hablar de algo hay que estar adentro y conocerlo porque si no uno habla por boca de otro y no es justo justamente en ese momento que yo entro viene Julio Ustiri al país que era el técnico de UCO en aquella época y el creador del reglamento y dio un curso acá en el CENAR en el Centro Nacional de Alto Rendimiento yo asistí termina el curso tuve una serie de entredichos con la Federación y me fui pero me gustó el tema me gustó ese tema a todo esto yo había empezado había ido a Okinawa allá en el 86 y había competido en el Oloquinawa donde las reglas eran otras era semi-demolición eran todos contra todos un primer dan contra un quinto dan uno grande contra un enano eran a la que te criaste y aparte vale agarrar vale pegar vale pegar abajo o sea todo vale entonces tenía un concepto por un lado y otro concepto por el otro en un momento se produce o sea es contradictorio por ahí o va a sonar contradictorio la opinión que voy a dar a continuación yo particularmente estoy totalmente en contra de la WKF pero tengo argumentos por los cuales estoy en contra yo creo o sea el cará lo que no se cuenta a nivel internacional y no sé por qué no se hace es que la competencia fue creada por Masatoshi Nakayama de Shotokan que es lo que produce la pelea con Otsuka Otsuka se pelea se abre y abre Wadoriu pero la idea de Nakayama en sí no era la competencia en sí ellos crean el reglamento Shobu y Pong que es combate a un punto completo o a dos medios puntos lo que hoy se conoce como JK digamos pero eso tenía un fundamento que era como se había acabado la época de los samurái y las peleas en Japón y todo ese tipo de cosas los tipos tenían que tener lo más aproximado una pelea real entonces ellos dicen vamos a hacer torneos bien vamos a hacer un reglamento bien pero cuál es el fundamento del reglamento eso está reglamentado o basado en la hipótesis de un combate samurái donde un samurái saca su katana y hace un corte perfecto que produce una muerte súbita eso es un hipón o el tipo saca hiere a la otra persona eso es un wasari porque no lo mata pero nadie resiste dos cortes de una katana ante el segundo corte la persona fallece eso lo cambia a buco en su momento y lo vuelve deportivo con seis wasaris o tres hipones o sea seis heridas de una katana o tres decapitamientos se la vuelven a poner y siguen peleando ya eso ya era deportivo cuando empieza la batalla ante el comité olímpico internacional donde la buco desaparece y se transforma en WKF World Karate Federation las autoridades de WKF le preguntan a los taekwondistas de la mundial cómo hicieron para ingresar a los Juegos Olímpicos entonces lo que en pocas palabras le dice la gente de taekwondo a la gente de karate tenés que ser espectacular el suki no vende la patada sí muchos karatekas de Europa y a nivel internacional fueron a academias de taekwondo para aprender a patear entonces metieron ahí cambian el reglamento ellos por ejemplo desaparece la bandera roja y viene la bandera celeste la bandera celeste en la bandera japonesa no está pero sí está en la coreana le dan dos puntos a la patada o tres y al suki en combinación no puede juntar más de un punto entonces quiere decir que para el karate vale más la patada que el suki yo no estoy de acuerdo con eso y después ¿qué fue lo que hicieron? una diferencia de ocho o nueve puntos mínimo para dar el combate cerrado por puntos y no por tiempo después meten el tema del protector de pie los protectores de mano ya desde otro punto de vista el azul el blanco o sea meten jueces de esquina meten jueces de línea en vez de jueces de esquina y prohíben que el árbitro esté cerca de los competidores ahora una de las cosas fundamentales que existe en un combate es la visión o sea los dos oponentes o samurai o lo que cuando es un combate se conectan con la mirada ¿por qué? porque en realidad lo que se conectan son sus espíritus interiores no su ser exterior que es el que los lleva al combate entonces un árbitro cuando hace la señal de Yamé que la hace con un shuto hacia abajo hace esto debe de hacerlo cortando o sea tiene que estar los dos competidores acá y él tiene que cortar en el medio porque en realidad lo que está cortando es la unión espiritual que ambos crearon cuando comenzó el combate ahora si yo estoy en la línea y les digo como hacen todos Yamé no tiene ningún sentido va en contra de toda la la de todos los fundamentos para lo que fue creado el sistema real porque el sistema primario eran dos soldados que peleaban porque en realidad hoy se dice gané una medalla pero el fundamento principal es no moriste ganar implica no morir y perder implica morir en el primer reglamento todo eso se fue perdiendo entonces yo particularmente Gustavo Bondra considera hay un un precepto samurái que dice respetarás a tu enemigo ¿dónde está el respeto cuando un competidor hace un punto y da vuelta vanagloriándose y menospreciando al que perdió eso no es respeto eso no es el fundamento de karate entonces cuando ya no hay respeto cuando ya no hay cimientos para lo que fue creado ese combate que fue una proyección de un combate real a muerte entre dos personas se pierde la esencia se pierde la tradición y se pierde el respeto ¿qué me puede aportar ese deporte a mí? ¿ganar una medalla? miren yo en el en el 90 en mi segunda pelea peleó contra lo comenté hoy Alan Dollar enorme enorme resulta de que miren para que vean que no miento que él era muy grande y es grande acá estoy yo tratándole de llegar a él y él me corta en la mitad de camino no pude llegar era un animal cuando yo entro empiezo a pelear me doy cuenta que el tipo era muy grande pero yo adentro de mi cabeza decía ¿cómo hago para ganar a este tipo? no dije en ningún momento uy qué grande que es dije ¿cómo hago para ganarle? bueno después del segundo avance me desmayó de una trompada directamente caí al piso vienen me levantan me dicen bueno cuando termine la la vuelta está la ronda usted vuelve a subir y termina la pelea con él yo bajé y dije si no subo ahora no subo más entonces subí y le dije yo quiero pelear ahora no yo quiero pelear ahora internamente yo sabía que no ganaba pero en ese torneo abajo de la tarima había mil personas mirando que querían ver si yo me la aguantaba o no me la aguantaba y a partir de ahí para mí cambió yo sabía que yo no pasaba de esa ronda pero yo tenía que ganarme mi hombría frente a un tipo que yo sabía que no le iba a ganar y que me iba a pegar y que me iba a doler bueno fue así mi deseo se cumplió no gané y me dolió mucho terminé la pelea lo abracé y le dije por lo menos llegá a la final perdieron la próxima pelea bueno yo bajé me fui a sentar contra una pared me quedé sentado así sentado con las piernas así y las manos así puse la cabeza así empecé a temblar y empecé a llorar porque se me había ido la adrenalina se me había ido todo y no aguantaba y estaba en ese momento y la gente empezó a pasar y me decían me saludaban y me decían oh Gondra San yo estoy allá muy bien que bien estuviste Gondra y yo decía pero si yo perdí ¿por qué me están diciendo que estuve bien? porque en realidad había ganado la mejor medalla de mi vida que era el respeto de que todos habían visto de que yo no podía y seguía adelante hasta que terminó el combate tanto es así que el árbitro le cobraba cualquier cosa para evitar que él me siguiera pegando entonces ¿existen esas actitudes en las organizaciones deportivas internacionales hoy? yo creo que no y toda la vida supe y siempre se supo que el karate no iba a ser olímpico porque las olimpiadas son para hacer plata y los deportes que están en las olimpiadas ayudan a hacer plata dinero lo cual está bien pero no a ese nivel ahora ustedes me hacen la pregunta a mí yo no creo que el karate yo creo que la faz deportiva del karate bien hecha aporta sí algunas cosas porque de hecho yo he sido competidor y me ha gustado no esto que hay ahora me gusta lo otro donde no hay peso donde no hay favoritismo donde el reglamento tiene tiene un un fin determinado que es para hacerme crecer a mí enfrentarme a mí con mi mayor miedo que es pelearme con alguien a sangre fría eso sí creo que es aportado pero no lo veo hoy hoy lo que veo no son karatekas son atletas y es por eso que no estoy de acuerdo con la faz competitiva de esa rama hoy en la actualidad no creo que al karate le haga no creo que al karate le dé ningún beneficio creo que el exceso de deportivización mata la esencia y la tradición del verdadero arte marcial muchas gracias sense disculpen que me tomé tanto tiempo para explicarlo pero si lo digo sin fundamento puede ser ofensivo y en realidad generalmente cuando doy una opinión es porque estudié mucho el por qué voy a dar esa opinión para que la gente no comparta tal vez conmigo lo que yo pienso pero que entiendan de que no quiero ofender absolutamente a nadie y esto lo resumo así muy fácil estoy muy viejo para cambiar muy bien muchas gracias antes de concluir con la reunión tenemos dos preguntas más una para Jorge Mendoza desde México y la última para Mílcar Coronel Maestro Gustavo de verdad es fascinante escucharte es muy grato poder aprender de ti y poder tomar tu punto de vista de karate de una forma muy especial en lo personal te quiero agradecer el que compartas con nosotros y bueno mi pregunta para no quitar más tiempo perdón por mi ignorancia en algún momento yo me enteré de alguna forma que el ejecutar el kata sanchin de la forma incorrecta te puede llevar a la larga de tu vida a hacerte algún daño físico concretamente cardiovascular que que puedes tú decirme al respecto de esto yo no lo conozco se habla más del kata sanchin de goyuryu no del de wechiryu por el sistema de respiración que tienen ellos pero es más se habla más de goyu que de wechi con respecto a eso en forma particular y hoy me hice una pregunta que quedó y no se contestó con respecto a si hay wechiryu en México wechiryu en México hay en el libro de wechiryu cuando se hizo en el año 77 la asociación de Okinawa buscó desplegar el karate wechiryu en el mundo había un okinawense ahí en en Okinawa que se llama Kosuke Heianna que vive en México desde hace miles de años yo pregunté por él y figura como director de wechiryu para México en el libro creo que vive en el distrito federal si no me equivoco no estoy seguro me parece que sí yo pregunté y durante muchísimos años el hombre se dedicó a la acupuntura nunca enseñó wechiryu y hace como 7 o 8 años atrás el hombre apareció de la nada con un cinturón rojo enseñando wechiryu en México pero está mezclado con el goyuryu y es una forma súper antigua que en Okinawa directamente no se usa este hombre tuvo algunos alumnos que algunos ya se han decepcionado de él y no están más con él hay uno que se llama fue un compañero mío en Chatán Doyo que él se fue a México y vive ahí y yo hablé con un alumno de él un muy buen muchacho que estaba conmigo creo que está enfermo porque no se ha hecho muy popular o porque no le interesa hacerse popular fuimos compañeros de Doyo yo era cuarto Dani él era primero me parece en su momento una vez salió tercero en el Holokinawa también y creo que es ahí en Distrito Federal eso es todo lo que hay de Wechi allá pero bueno quería responder eso que había quedado que había quedado pendiente muchas gracias muchas gracias o sea en ese momento Wechi Riu lo que hizo fue poner personas buscar representantes en los países que después tenían que ir a Okinawa a completar su entrenamiento y su aprendizaje de Wechi Riu algunos lo hicieron y otros no pero llegó el nombre al país y en algunas personas quedó el nombre y lograron su cometido porque después alguien terminó yendo a Okinawa y llevando el estilo original Ok Perfectamente Muy amable No, por favor Bien vamos a pasar a la última pregunta pero antes Gabriel nos va a comentar cuál es el futuro de las próximas reuniones como para adelantarnos los temas Entonces previo a darle el pase al maestro Amilcar desde Italia para hacer la última pregunta y el cierre agradecer nuevamente al maestro Gustavo que lo hará formalmente Amilcar y mencionar brevemente las próximas charlas de carácter virtual que está abierto que es gratuito que tiene como único objetivo poder escuchar diversas perspectivas y seguir enriqueciéndonos de grandes maestros como hoy nos dio la oportunidad Gustavo de escuchar sus enseñanzas y sus experiencias en la próxima reunión que va a ser el 3 de abril nuestras reuniones se realizan cada dos semanas a las 3 de la tarde los días sábados en general excepto cuando es desde Japón que le hacemos los días domingo el día 3 de abril estará con nosotros Juan Carlos Landaburo el nombre de la charla es que nos enseña el carácter deportivo el día 17 del 4 estará desde México los hermanos Ángel y Fernando Fernando Márquez el nombre de la charla de la plática es el legado de Toyama Sensei en México el 1 de mayo estará con nosotros desde Brasil Thiago Pimenta para hablarnos de la génesis de las artes marciales esta charla se desarrollará en portugués y en español y las dos siguientes charlas en el mes de mayo 15 de mayo estará con nosotros desde Dinamarca el maestro Jorge Garibaldi y el día 29 de mayo el maestro Jorge Mendoza desde México dicho esto adelante por favor a Milcar desde Italia y con la última pregunta y el cierre gracias pido perdón por repetirme yo me voy a hacer para esta pregunta maestro a un viejo libro que se escribió en la segunda guerra en la época de la segunda guerra mundial creo que todos nosotros lo leímos se llama El Principito El Piccolo Príncipe la pregunta él lo dice en su libro yo quiero pasarle la pregunta a usted para vos los ritos ¿son necesarios? sí de hecho yo acá tengo un camidana acá atrás no sé si lo pueden ver a ver voy a tratar de acercar no sé si lo pueden ver ahí a ver un segundito este es un un camidana y tengo otro tengo otro en el living de mi casa que yo compré en el templo de Futema Jingle y tengo otro más que es para karate o sea los camidanas son mantrados para las distintas cosas por ejemplo este es para todo lo que representa el trabajo y el karate después tengo otro que es para el dojo de karate y la palabra que está dentro es pura y exclusivamente para karate y tengo uno que es más grande que es para la protección de mi casa de mi hogar yo particularmente creo en estas cosas si no es todas las mañanas mañana por medio rezo en ellos pido por mis alumnos de karate por mi familia depende en cuál estoy rezando en ese momento pero yo en los rituales creo porque los rituales son parte de la tradición es lo que nos une al pasado y el pasado es la historia de la humanidad en todo sentido en las artes marciales en los deportes en las civilizaciones absolutamente en todo el hombre tiene la costumbre de olvidar o destruir para después crear monumentos para recordar cuando en realidad lo que debería haber hecho es haber recordado y guardado respeto antes de destruir y o antes de tener que recordar tengo un amigo nunca le hablo el día que se murió uy que bueno que era fulano ahora te acordaste lo tenías a la vuelta de tu casa y no lo ibas a ver nunca creo que los rituales son importantes el ritual de la amistad el ritual del conocimiento particularmente yo creo en eso y de hecho tiene mucho que ver con la historia de Wechi que yo le contestaba hoy al profesor de Estados Unidos tiene que ver con rituales tiene que ver con el pasado de hecho la iglesia católica es un ritual que viene de la época de Cristo todo es a base de rituales en la humanidad que uno crea más o menos en ellos eso es otra cosa es una cuestión particular yo tengo miren para que vean cómo son las cosas yo tengo el caminón en mi casa y una vez hice venir un padre de iglesia católica a bendecir mi casa entonces él empezó a bendecir y a tirar agua bendita y cuando llegó al shomén que es como una pequeña iglesia que yo tengo en el living el tipo hizo así y se quedó y yo dije Dios ahora viene el conflicto entre religiones dije yo y el hombre se quedó y agarró y siguió entonces yo le dije perdón padre le digo pero ¿hay algún problema con esto? no hijo me dice a ver yo le explico dice vamos a Italia usted va en un vuelo directo y yo voy por escala en España pero los dos vamos a llegar a Italia me dijo fue el hombre más inteligente que conocí en mi vida porque hay dos cosas de las que es muy difícil hablar política y religión y sin embargo él lo hizo muy fácil los dos vamos el mío hace escala el tuyo va directo pero los dos no vamos a ver en Roma o sea que pero me parece desde mi punto de vista los rituales creo que son importantes y eso es desde mi punto de vista lo que distingue a las artes marciales de las artes de combate son dos cosas distintas una cosa es el arte de combate donde se aprende propiamente a combatir y otra cosa es el arte marcial donde aparte de aprender a combatir se nos enseña si vale la pena hacerlo o no porque después está el otro concepto yo no peleo porque hago artes marciales ¿qué tiene que ver eso? yo aprendí a pelear en artes marciales porque en algún momento me voy a tener que pelear que yo tenga gaya para pelearme o no es otra cosa y que yo me escude en que porque hago artes marciales no me tengo que pelear es otra cosa o sea el arte marcial es un arte de combate y un arte de combate se usa para combatir que después yo llegado al momento evalúe la situación si vale la pena que me pelee o no vale la pena que me pelee que le pegue mucho o que le pegue poco o que no le pegue porque no vale la pena gastarme en esa persona es otra cosa pero hay muchas personas que hacen artes marciales con la decisión de llegado el momento tener que combatir y otras que no yo he sido guardaespaldas y muchas veces tuve que tomar la decisión de si tomaba acción o no tomaba acción pero tenía los conocimientos para tomar acción y estaba decidido a tomar la acción lo que evaluó en el momento es si realmente valía la pena hacerlo o no pero escudarse tras un arte marcial porque realmente lo que no tengo es agallas para pelearme no tiene sentido y yo creo que lo que me da esa capacidad de evaluar todo eso son exactos que pacifican o doman al animal que todos tenemos adentro eso es lo que me parece nunca leí el principito nunca leí el principito te lo aconsejo es hermoso sí sí pero sabe que me llamó la atención porque no es más y esto por ahí le suena a todos ustedes que soy tal vez un burro yo no leo libros ni siquiera los que escribo yo pero sí he experimentado en carne propia y de todo lo que hablo y de todo lo que sé lo sé porque he estado en el lugar y lo he vivido he leído libros en la vida nunca he leído libros de acá no me hace ni mejor ni peor simplemente lo comento porque no me parecería honrado de mi parte no decir nada al respecto y quedar como que si yo leí un libro que usted me enuncia y yo no lo leí a mí me gusta ser frontal con todo el mundo le hace honor gracias bueno maestro esto verdaderamente me toca una una tarea un poco triste terminar esta reunión fue muy muy linda te pido perdón porque a veces se me mezclan los idiomas no tranquilo la charla estuvo por lo menos para mí muy linda muy emocionante con palabras que llegan del corazón no 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 me parecían no me parecían cosas preparadas no me parecían cosas que se dicen para pasar el momento sino cosas que vienen de adentro y que esas cosas realmente tienen un valor muy grande yo en nombre de todos los aquí presentes te quiero agradecer por esto por tu presencia por haber gastado digamos un sábado que podías estar con tu familia y en vez decidiste estar con nosotros es una cosa extraordinaria lo que hiciste quiero también agradecer a Eric que fue el director de este encuentro y si no fuese por él te habíamos perdido no sé cómo te habíamos encontrado así que bueno sin más te agradezco de corazón en nombre de todos y damos por terminada esta esta charla un aplauso por el maestro Gustavo por favor por la charla gracias maestro yo les doy las gracias y sinceramente pensé que estaba en familia gracias